Bendiciones, ya van más de dos semanas desde que ha lanzado un Reina Bruja, creo que ya podemos pasar por spoilers y dar una buena opinión sobre qué tal ha ido un Reina Bruja, los cambios que ha traído al juego, qué es lo mejor, qué cosillas quizás no están tan bien, y en general analizar estas últimas semanas. Personalmente creo que es el mejor año de Destiny, pero ¿de qué sirve eso? Hay que entrar en detalles, sobre todo para aquellos jugadores, y sé que hay bastantes, que estaban ahí esperando a ver cuándo Destiny mejoraba, pues te puedo adelantar que ya ha mejorado, es ese momento de regresar si es que aún no lo has hecho, pero hay mucho de lo que tenemos que hablar, así que pasemos por ello. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año, y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 20.000 reviews positivas, y además contamos con un código descuento, Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito, así que ¿a qué esperas? Si te interesa tienes un link abajo en la descripción. Después de más de dos semanas desde el lanzamiento de la Reina Bruja, hemos pasado ya la barrera de spoilers, ya ha pasado suficiente tiempo para que te juegues la campaña y veas qué tal, vamos a hablar de bastantes cosas, no voy a centrarme en los spoilers de historia, de hecho vamos a dejarlo para el final, pero sin duda va a haber alguno, así que si aún así quieres evitarlos, pues ya tienes un aviso. De cualquier modo, vamos a ir al grano, porque hay mucho de lo que hablar. Para empezar, esta ha sido la expansión que más hype ha creado desde nunca, desde el rey de los poseídos y te estoy hablando de 2015, ¿vale? De hecho, igual 2014, hace mucho tiempo. El caso es que ha sido la más hypeada y eso la ha puesto en un puesto muy alto en cuanto a nuestras expectativas y el caso es que no solo las ha cumplido, sino que las ha superado, al menos en el caso de muchos. Muchos personalmente opinamos lo mismo y era algo difícil, como os digo, las expectativas estaban muy altas y el hecho de que no solo hayan cumplido con ellas, sino que los hayan superado, ha sido increíble. Ahora vamos a entrar en detalles sobre el que ha ido también y creo que no hay nada mejor con lo que empezar que la campaña, que ha sido de lo mejor. Para empezar, esta no ha sido una campaña cualquiera. Los últimos años, la mayoría de campañas han tratado de ir de objetivo en objetivo, hablando de pequeños lugartenientes, son minijefes, ¿vale? Tenemos un grupo de ocho minijefes, ¿vale? Que son los lugartenientes de la gran jefa y tenemos que terminar con ellos antes de ir a por la gran jefa. Eso han sido los últimos años en cuanto a campaña, pero no con esta. En esta, esta realmente se sentía como una campaña con progreso real, que contaba con una historia de la que te sientes parte, ¿vale? No te sientes simplemente como una herramienta limpia salas, ¿vale? Que va por los minijefes y luego el jefe, ¿vale? Sino que sientes que formas parte de la historia. También incluye ciertos puzzles y otro tipo de desafíos similares a los de las mazmorras, aunque más ligeros, ¿vale? Y, como os digo, esto es algo que no habían hecho nunca con las campañas, ni siquiera con la del rey de los poseídos y definitivamente se ha ganado el puesto de la mejor campaña que hemos jugado nunca, porque no solo ha satisfecho la historia, que era una de las más esperadas, la de Saba Zumball era algo por lo que realmente estábamos hypeados y teníamos ganas de jugar la campaña, sino que también ha satisfecho el gameplay, ¿vale? Sobre todo con la dificultad legendaria, que ha supuesto un buen desafío para aquellos que lo esperábamos y también incluía buenas recompensas, ¿vale? O sea, la verdad que ha cumplido con todo y más. Esta campaña, por cierto, cuenta con 8 misiones y no solo son increíbles, son rejugables también. El único fallo que puedo destacar de estas misiones rejugables es que no muestran las cinemáticas. Ojalá Boonji añada un modo para ver las cinemáticas de nuevo dentro del juego, porque si no, no hay otro modo de verlas. Solo puedes verlas una vez con personaje. Y de hecho, en el caso de la aventura exótica del gusano parásito, y luego pasaremos a ella, solo puedes verla una vez por cuenta. Así que sí deberían añadir un modo para ver las cinemáticas. Creo que todos podemos estar de acuerdo con ello también. Pero no es lo más importante. Como os digo, la campaña estuvo genial, ¿vale? Las misiones son mucho más largas de lo que esperábamos. Y no se han hecho largas, sino que esperábamos incluso más. O sea, nadie quería que terminaran, estaban increíbles, ¿vale? Creo que todos hemos disfrutado cada una de las misiones. Algunas de ellas se sentían más o menos conectadas, quizás, con Sabathun, en cierto modo. Pero la verdad, era como un trabajo de investigación, ¿vale? Ya nos adelantaron que estaba enfocada en algo similar a True Detective, ¿vale? Y vamos a hacer trabajo de investigación, y vamos a hacer como detectives para averiguar cómo Sabathun robó la luz, ¿vale? Y la verdad que todo, desde principio a final, me ha parecido increíble. Si os fijáis, de hecho, en los pedacitos de lore que nos van soltando por ahí, también hacen que toda la historia sea aún mejor. De cualquier modo, la campaña en sí la cuenta bien, y eso es algo que se agradece, en lugar de leerlo todo a través del lore. Pero no nos vamos a centrar ahora en hablar todo del lore y historia, ¿vale? Quiero hablar de eso al final, ¿vale? Sobre lo que me pareció el lore y la historia de las grandes revelaciones de ese estilo. Y ahora, vamos a continuar hablando sobre el Mundo Trono. El Mundo Trono, para empezar, es una destinación gratuita para todos, ¿vale? La verdad que este año han traído bastante contenido gratuito para la gente, a diferencia del año anterior. Ya hice un vídeo dedicado a ello, así que no me voy a alargar, pero está muy bien también la parte gratuita. Volviendo al Mundo Trono, este lugar, la verdad que está genial, ¿vale? Cada una de las partes de esta destinación se siente realmente única, ¿vale? Se siente como que tiene una identidad, y está bien. Lo único que quizás se sienten un poco abandonadas. La verdad que no hay muchos enemigos por ahí. Se sienten bastante vacías. No sé si es algo que vayan a ajustar en el futuro, si es que pueden, pero esa es un poco mi impresión. Más allá de cuando juegas eventos públicos y están ocurriendo cosas. Ahora, además de eso, hay otra serie de aventuras secretas que puedes completar por ahí, ¿vale? Como perseguir rastros de repudiados muertos para cumplir con ciertas investigaciones por tu cuenta, ciertas misiones secundarias, y eso también está genial. Los sectores perdidos, aunque no os hayáis dado cuenta, igual no os habéis fijado, han cambiado considerablemente. Al menos los de esta destinación, los nuevos, cuentan con mini puzles o desafíos para avanzar en ellos. Y no se trata solo de correr hacia el jefe final, terminar con el jefe final y abrir el cofre. Sino que cuentan, como os digo, con varios desafíos. Y la verdad que se sienten bien, ¿vale? O sea, entras en un sector perdido y es como si estuvieras haciendo un mini asalto. Se podría decir, es algo con lo que se puede comparar así por encima, ligeramente, es como se siente. De cualquier modo, además de eso hay montones de secretos que conseguir. Hay montones de cofres y de hecho caminos que solo se pueden obtener y a los que puedes pasar si tienes cierto nivel de resonancia que ganas con Finch. Y hablando un momento de Finch, como personaje está genial, la verdad. A lo largo de la campaña sirve como nuestro compañero durante la investigación, ¿vale? Hace como el Watson de detective, ¿sabes? Es decir, como el detective... Mira, la verdad no sabría poner una buena comparación ahora. Es como nuestro compañero detective, ¿vale? Tiene cierto grado de sarcasmo, pero tampoco se pasa mucho. Es decir, no se siente como fuera de lugar. Y la verdad que me parece un buen personaje, un buen personaje. Y nadie se lo esperaba porque no lo anunciaron. Era de las pocas cosas que no anunciaron y que nos sorprendió. Así que está bastante bien. Y el hecho de que se pregunte a sí mismo el porqué de los espectros Colmena, el porqué de la luz y demás. A nosotros mismos nos hace preguntarnos las cosas. Es decir, Finch se encuentra justo al lado del guardián Colmena que debería revivir, pero no lo hace. Porque tiene sus propias ideas. Y eso nos hace pensar a nosotros también las nuestras. De cualquier modo, además de ser un gran personaje, también cuenta con varios niveles de recompensas, ¿vale? Que podemos obtener al subir su nivel de reputación, sus rangos. Y como os digo, varias de estas desbloquean los rangos de resonancia, ¿vale? La visión de resonancia que nos permite luego acceder a ciertos otros caminos ocultos en el mundo trono. Y también obtener ciertos cofres. Y la verdad que en conjunto se siente todo muy bien. El progreso dentro del mundo trono. Hablando de los secretos que puedes obtener, las cosas que vas descubriendo. Y aún nos queda, ¿vale? No creo que lo hayamos descubierto todo. Así que sí, creo que sí ha sentido genial desde el principio. A diferencia, por ejemplo, de la anterior Europa. Que no es que esté mal, pero definitivamente se sentía muy fría. Las zonas se parecían muy iguales porque era todo pinche blanco, salvo por los laboratorios. Y sí, creo que ha hecho un mejor lugar tanto en el ambiente como en el tipo de cosas que podemos hacer. La dificultad de los sectores. Entonces, bueno, ese tipo de desafíos. Las misiones secundarias. Y sí, creo que se ha sentido como una de las mejores destinaciones hasta ahora también. Cambiando de tema, ahora hablando de la creación de armas durante un momento. De nuevo, también he hecho vídeos dedicados a esto. Pero la verdad que se ha sentido genial. Uno de los problemas, y vamos a destacarlos ya directamente. Es la cantidad de materiales que puedes obtener de las armas de la resonancia. Probablemente esto se vea como un problema durante las primeras semanas. Porque aún no hemos farmeado suficientes de estas. Pero durante las próximas semanas y meses, dudo que se vea como un problema. Personalmente no creo que tengan que ajustarlo todavía. Creo que deberíamos esperar a qué tal estamos de materiales dentro de unas semanas. Y ya ver qué tal se siente. Hay mucha gente que se queja de que las ventajas doradas son difíciles de obtener por la aleación ascendente. Ahora, Bungie ha hecho ciertos ajustes para que sea más fácil de obtener. Pero de cualquier modo, creo que ese era el objetivo. Que son las ventajas de final de juego. Se puede decir, las más difíciles de desbloquear y también requieren su desafío. Tampoco esperaba que pudiéramos cambiarlas constantemente. Aunque hay gente que sí. Aparentemente esperaba algo parecido. Veremos en el futuro si deciden ajustarlo o no. Por ahora, para mí, la verdad que se siente bastante bien. Y creo que deberíamos esperar antes de juzgar temas como la cantidad de materiales que sacamos y demás. Lo que sí que me ha parecido algo problemático. Por así decirlo, algo negativo. Es la cantidad de armas que tenemos ahora en el depósito. Se supone que la creación de armas iba a mitigar este problema. Iba a hacer que vaciáramos nuestros depósitos. Que tuviéramos nuestros perfectos god rolls. Sí que, sabes, no, bueno, tuviéramos más espacio ahí. Pero la verdad, en mi opinión, ha hecho todo lo contrario. Tengo cientos de armas con resonancia ahí que estoy esperando, estoy ahí guardando para sacarles la resonancia. Y ya no sé calcular cuáles debería borrar cuáles, ¿no? Debido a la cantidad de materiales que puedo sacar en cuanto a resonancia. Luego, por otra parte, también quiero hacerlo simplemente por sacarlo y ya tener un montón de materiales. Y luego, por otra parte, algunos son god rolls, ¿sabes? Y se en plan, tío, tengo que revisar todo eso antes de hacer cualquier cosa. Y creo que se siente bastante abrumador. Creo que, además de quizás ajustar un par de esas cosas, también podrían añadir otro sistema para obtener materiales. Quizás intercambiando otro tipo de materiales o comprándolos directamente con fragmentos o algo así. ¿Sabes? Un sistema de trading como el que tenía la araña, como el que tiene Rahul. Podría quizás ayudar un poco. Ya veremos, ¿vale? De cualquier modo, la verdad que por lo general me ha parecido genial. Tenemos pocas armas que podamos personalizar por ahora. Pero es esperar que durante las próximas temporadas ya sean un montón. Tened en cuenta que las armas de mazmorra, incursiones y temporadas serán personalizables. ¿Vale? Y ahora mismo tenemos las de incursión. Las que venían con reina bruja, ¿vale? Un pequeño pack. Y las de temporada. Pero la próxima temporada vendrá una mazmorra. Bueno, sabemos que habrán dos mazmorras y dos incursiones. Así que vendrá una mazmorra, una nueva incursión. Esperamos que sea la mazmorra. Lo que significan nuevas armas de mazmorra. También las nuevas de temporada. Luego la siguiente debería ser, pues eso, otra incursión o mazmorra más la temporada. Y así al final de año tendremos bastantes. ¿Vale? Así que si os parecen pocas ahora, no me quejaría, la verdad, por ahora. Hay mucho que probar. No creo que las hayáis mejorado todas. Y hablando de las ventajas doradas y demás. Es decir, personalizar god rolls. Pensadlo bien. ¿Vale? Pensadlo bastante bien antes de gastar esos materiales. Porque sí, es bastante difícil sacar esos god rolls. ¿Vale? Esas ventajas doradas. Pero como os digo, en mi opinión, pues es como que debería ser así. ¿Vale? De cualquier modo, en lugar de ir probándolas, intenta hacer el god roll que creéis que es para vosotros. Y luego ya, pues, sí podéis ajustarlas. De cualquier modo, pasando del tema. Hablemos de las nuevas armas también, las gujas. Las gujas, la verdad, me han parecido increíbles. Pero hay que destacar desde el principio que si no fuera por los modificadores de temporada, no se estarían usando tanto. O sea, tenemos un modificador que suprime al golpear con la aguja. Y eso no es ninguna tontería. La próxima temporada, cuando no esté, creo que ya hay un gran tanto por ciento de gente que va a dejar de usarlas. Solo por la ausencia de ese modificador. Tenemos otra serie de modificadores que están ligados a las gujas. Y puede que tengamos más en el futuro. Pero la verdad que los de esta temporada se sienten muy bien. Y dudo que la próxima temporada se usen tanto las gujas debido a eso. A que no van a estar los modificadores de esta temporada. Al margen de eso, siguen estando bien. Las legendarias mucho más que las exóticas, en mi opinión. Ya os expliqué un poco el por qué. Las exóticas son difíciles de usar en cuanto a la ventaja exótica. Si usas la ventaja exótica, no puedes sacar el escudo. Y sí, no se sienten tan exóticas ni siquiera las ventajas que tienen. De cualquier modo, hablando de las gujas en general, está genial. Es decir, el gameplay se siente muy satisfactorio. También son realmente útiles. Y si te acostumbras a usarlas junto con el escudo, los proyectiles, tienes buena aguja. En mi opinión, tengo buena aguja porque le metí las ventajas que quería. También la velocidad de recarga. Y la verdad que se siente bien cuando tienes tu aguja personalizada y personalizas tus armas. Es decir, cuando ya has llegado a ese nivel de personalización final. Y la aguja, en particular, la verdad que me ha gustado mucho. Como os digo, no sé si se usará tanto ya la próxima temporada debido a los modificadores. Pero personalmente creo que sí podemos llegar a sacar de partido. Al menos en ciertas actividades. Y de nuevo, en las próximas temporadas habrán más modificadores. Seguramente para gujas también. Esperemos que también merezcan la pena. Hablando un momento de los exóticos que obtenemos en la reina bruja en particular. Tenemos, por ejemplo, el mensajero muerto. Y la gran abertura, la metalladora de la temporada. Y no están nada mal, la verdad. Al igual que la aventura exótica. Pero luego los mencionaremos por encima. Por ahora, centrémonos en reina bruja. En cuanto a Ostriga. Que de hecho es un exótico que tienes que crear. A través del nuevo sistema de creación de armas. Creo que está genial. Con el catalizador es realmente impresionante. Básicamente disparas a un enemigo hasta que ya está envenenado. Envenena a todos los de alrededor. Y ya está. Y no les dispares más. Porque esa muerte ya con el veneno que causa un grande daño. Te recarga las balas. Es decir, aumenta la cantidad de balas que tienes en el cargador. Y pueden ser más de 100. Pueden ser cientos de balas que tienes en el cargador. Debido a eso. A esa ventaja. De modo que puedes disparar infinitamente si juegas bien tus cartas con ese arma. Sin necesidad de recargar. Como os digo, causa un buen de daño también. Así que además de para limpiar. También está genial para ocuparte de poderosos. Incluso para daño para jefes. Y no. Vale. Hay muchos mejores exóticos para daño para jefe. Pero, por ejemplo. En el caso del encuentro del cuidador. Al final. Que te quedas sin pesada. En prácticamente todos los escenarios. Vale. Te quedas sin pesada. O sea. Y al final pues. Armas como Osteostriga. Brote perfeccionado. Y otras que te permiten crear una forma adicional de daño. Ya sea por los nanobytes. O en el caso de Osteostriga por el veneno. Pues. Es tan genial. Osteostriga. La verdad. Me ha encantado. Es. Top exóticos para mí. Luego las gujas exóticas. Son basura. Como os digo. Tienen que hacer. Que sea más fácil utilizar la ventaja exótica. O mejorar la ventaja exótica. Porque no se sienten exóticas. Y si utilizas la ventaja. Como os digo. No puedes usar el escudo. Así que. No. No me parecen. Exóticas. Porque te quita la posibilidad. De llevar un Galarhorn. O cualquier otro exótico. Y no me cunden. Para nada. Es mi opinión. Mi opinión personal. La aventura está guay. Luego. En cuanto a Parásito. Tiene una increíble aventura. Vale. El exótico en sí. Está bien. Es divertido. Vale. Y además. El concepto alrededor de él. También. Está interesante. Vale. Y en cuanto a arma de DPS. No está mal. Hay gente que la está utilizando. Para el DPS. Personalmente. No me interesa tanto. Le tienes que sacar ventaja. Perdón. Partida a ventaja primero. Y si no hay enemigos cerca. Pues no lo vas a hacer. Pero bueno. Es un buen exótico. Por lo general. Vale. Si lo comparamos con otros. Y la aventura. Es de lo que más me ha interesado. Porque trata. Sobre que la reina Marasov. Y bueno. Esto es un spoiler. Pero bueno. Ya os habéis. Al principio. Pues básicamente Marasov. Le propone al gusano de Sabathun. Ser su huésped. Vale. Eso para obtener los conocimientos. Que tiene el gusano. Sobre lo que ocurrió. Con el colapso. Y otra serie de secretos. Que guarda Sabathun. De cualquier modo. Y pese a que esto es un plan. Del que no nos fiamos. Vale. La reina Mara. De hecho. Lo termina engañando. Vale. Cuando ya completamos la aventura. El lugar donde. Donde encierra al gusano. No es su cuerpo. Vale. Sino un arma. El arma parásito. Vale. Y sí que nos cuenta una verdad importante. Porque tened en cuenta. Que aunque no hayamos cumplido nuestra palabra. Bueno. Mara no haya cumplido su palabra. Pues. Podemos matarlo. El caso es que nos cuenta. Lo que ocurrió durante el colapso. Y es una de las mejores. Entre relaciones. Y más grandes. Que hemos tenido hasta ahora. Y es que. Para empezar. Se encontraba el testigo allí. Y se encontraba Sabathun. Pero lo más importante. Es que Sabathun. Hizo algo. Algún tipo de engaño. De excepción. Vale. Es decir. Se la lió al testigo. Para que creyera. Que el viajero había muerto. Esa es una posibilidad. Vale. Básicamente. Lo engañó de algún modo. Para que pensara que había terminado. Y. Básicamente nos salvó. Sabathun salvó a la humanidad. Del colapso. Creo que esa nadie se la esperaba. De cualquier modo. Sí. Además de ser una gran revelación. También una gran aventura. Con un gran exótico. Y luego la armadura exótica. No voy a ponerme a hablar de cada una de las piezas. Pero por lo general. Se ha sentido bastante bien. No es tan mal. Vale. Cada uno cumple con una ventaja exótica. Y algunos mejores que otros. Vale. Tampoco es que destacaría ninguno ahora. Me falta probarlos todos. Pero no es tan mal. Por lo general. Les doy un 7 para arriba. A todos. Hasta que los pruebe todos. Ahora. Hablando de vacío 3.0. Está increíble. Mucho mejor de lo que esperaba. Este sistema es similar al sistema de Stasis. Que teníamos. Que incluye fragmentos. Aspectos. Y mucha mejor personalización de tus habilidades. En cuanto a la subclase de vacío en particular. Creo que todo el mundo está contento con ello. Teniendo en cuenta que esto también es gratis. Y todos los jugadores gratis. Bueno. New Light. Que juegan gratuitamente. Están más que contentos con esto también. Creo que. O sea. Para mí. Ya es mi top subclase. No creo que me la cambie. Hasta que ya salgan las nuevas 3.0. Que saldrán las próximas temporadas. 17 y 18. Quizás la 19. Pero esperamos que ya las 17 y 18 ya estén. Y la verdad. Que se sienten geniales. O sea. Hay una serie de combinaciones. Que puedes hacer con cada una de las clases. Que no podíamos ni imaginarnos. Antes de que introdujeran ese sistema 3.0. O sea. Como hechicero. Estoy más que contento. Y yo era main hechicero de vacío. O sea. Usaba solo hechicero. Y usaba solo vacío. Durante casi siempre. Y la verdad. Que estoy más que contento con el 3.0. O sea. Sí. 100% está increíble. Los cazadores creo que también estáis más que contentos. Porque os podéis hacer invisibles de millón de maneras. Y además también es como mucho mejor jugable de todo. Es como un gameplay más fluido en general. Con la subclase y los ajustes que puedes hacer. Lo mismo para los titanes. Que tiene una serie de habilidades. Como la barrera que te otorga sobre Skuit. Y demás. Que es en plan. Ahora sí. Que sabes. Está increíble. Porque además de mejorar la personalización. Permitirte hacer mejores combos. También han añadido una serie de nuevas habilidades. Que se sienten muy bien. En mi opinión está genial. Y es posible que obtengamos nuevos aspectos. Fragmentos y habilidades en el futuro. Para jugar con ellas. Así que. Considerar eso. Y también las próximas. 3.0. Creo que es una muy buena mejora de las subclases. Que no esperábamos. De este modo al menos. Me lo esperaba sí. Claro. Pero no que funcionara tan bien. Luego por otra parte. Hablando del PVP y Gambito. F. ¿Vale? Han intentado mejorar Gambito. Vamos a hablar un momento de Gambito. Han intentado mejorar Gambito. Se siente distinto. Se siente más fresco. Porque tío. Me habían pasado años. Sin ningún tipo de cambio a Gambito. El caso es que siguen habiéndolos. Cuántos son. 3. 4 mapas. De toda la vida. Ni siquiera han hecho regresar. Aquel que hicieron con los renegados. Es en plan. ¿Por qué? ¿Sabes? Faltan mapas. ¿Vale? Y sí. Sigue sin sentirse del todo bien. Ahora además. No sé por qué. Nos obligan a enfocarlos. Es en plan. ¿Me puedes explicar por qué? ¿Eh? De cualquier modo. Se siente fresco. Debido a eso. A que hacían años. Que no habían cambios. Pero. Realmente. La gente que juega Gambito. Que le da mucha caña. No ha estado tan contenta. Con los cambios. ¿Vale? Siente que las barreras. Las barreras que. Que evitan. Que le puedas causar daño al jefe. Y la forma en la que lo han montado. Event. Bueno. Que en general. Ha estado peor. De cualquier modo. En el último de esta semana. En Bungie. De hecho. Esta misma semana. Del 12 de marzo. Que estoy mencionando esto. Anunciaron varios ajustes. Que harán a Gambito. De hecho. Que hicieron. Creo que están las notas. El parche. Ya los han ajustado. Y creo que los seguirán ajustando. De modo que. Termina haciendo un buen Gambito. Parece que. No solo se centraron. En mejorarlo. A su manera. Durante Reina Bruja. Sino que continuarán ajustando. En el futuro. Y eso está bien. ¿Vale? Esperamos que Gambito. Termine teniendo su lugar. Porque si no. Pues. Que lo quiten entero. ¿Sabes? Y así se centren más. En el PVP. Y hablando del PVP Crisol. Han regresado dos mapas. Vostok y Eternidad. Vostok. Sé que todos lo queríamos. Creo que la mayoría. Estamos contentos con ese mapa. Eternidad. Quizás no. No llame tanto la atención. Faltan nuevos modos de juego. Creo que todos esperamos. Un nuevo modo de juego. PVP. En la Reina Bruja. De cualquier modo. Anunciaron de hecho. Que iban a venir nuevos modos de juego. Y también. Iba a regresar Grieta. Durante año 5. Iban a venir nuevos mapas. También durante año 5. Las próximas temporadas. Y demás. Así que. Esperemos que. Además de esta. Temporada y Reina Bruja. Que se la han currado mucho. En cuanto al PVP. Pues que las próximas. Se enfoque también un poco más. En el PVP y Gambito. Que lo necesitan. Parece que lo van a hacer. Esperemos que lo hagan. Y os avisaré cuando lo hagan. Pasando a otro tema. Hablando de la temporada. Y esto se centraba en la Reina Bruja. No quería incluir la temporada. Pero digo. Hay que incluirla. Porque en este caso. La temporada. Tiene mucho que ver con la historia. De la expansión. Con Shadowkeep. Hicieron algo parecido. Durante temporada. Lo imperecedero. Pero no terminaba de cuajar la cosa. No terminaba de. De parecer que estuviera totalmente ligada a la cosa. Luego decidieron separarlas por completo. Las temporadas y los DLCs. No tenían nada que ver. Vale. Es decir. Entre sí. Luego con. Recientemente. Con la Reina Bruja. Han hecho totalmente lo contrario. Vale. Han hecho una buena temporada. Que también está completamente ligada. Con los ocurridos de la Reina Bruja. Pero al mismo tiempo. Se siente que tiene su propia historia. Vale. Por una parte. En la Reina Bruja. Estamos investigando con Ikora. El como Sabathun robó la luz. Y estamos tratando de tenerla. Pero con la temporada. Estamos atacando directamente a la Colmena. Que nos está atacando. Estamos investigándolos a ellos. Es decir. Estamos estudiando a los Guardianes Colmena. Cómo funcionan. Cortando su luz con Sabathun. Y queda muchísimo. Que tiene que ocurrir todavía en la temporada. Pero. La forma en la que los Cabal. Están colaborando con la Vanguardia. Vale. Kayad. Keitel. Con Zabala y demás. Los personajes del Cuervo. Y Lord Sabin. Que vuelven a tener ahí su papel. Pues creo que está genial. Cómo lo están desarrollando todo. Y como os digo. Esta es una temporada. En cuanto a historia de lore. Pues hay que ver cómo se desarrolla todo. Pero. Tanto las actividades. Como las armas. Que se han sentido geniales. Como la historia hasta ahora. Creo que está genial. Y. Creo que han conseguido. Relacionarla bien. Con la expansión. Al mismo tiempo. Creo que han acertado bastante. Como os digo. Habrá que esperar. A ver cómo se desarrolla todo. No tenemos calendario. Todavía. Eso es algo importante. Destacar algo. Se podría decir negativo. Pero por ahora. No nos ha decepcionado. Vale. Esperemos que continúe. Así de bien. Incluso mejor. Durante los próximos meses. Y. Ya veremos. Cómo va la cosa. Vale. Esta vez son tres meses. Y no medio año. Que esperaremos de temporada. Vale. Esperemos que no aplacen nada más. Y veremos que tal. Tanto esta. Como las próximas temporadas. En cuanto al contenido gratis. Lo había apuntado para mencionarlo. Pero realmente. Ya he hecho un vídeo dedicado a ello. Que lo explica bastante bien. La cantidad. Y el tipo de contenido gratis. Que tenemos este año. Resumiendo. Es mucho más. Que el año pasado. El año pasado. La gente estaba muy limitada. Este año. Seguimos manteniendo. La mazmorra profecía. Seguimos manteniendo. Retos de la eternidad. Tesoros de Churi. Montones de cosas. Que siguen siendo gratis. Además también. De que el mundo trono es gratis. El sistema de creación de armas. Es gratis. La aguja es gratis. Ah no. Bueno. Como os digo. La lista no la tengo aquí. De todo lo gratis. Ya hice un vídeo sobre ello. Pero básicamente. Hay un montón de contenido. Vale. Que los New Light. Pueden probar. Para decidir. Si quieren continuar o no con el juego. Al menos para sentirse un poco más integrados. Vale. Habrán otra serie de cosas. Que seguirán llegando gratis. Esperemos que se le ocurren un poco más. Vale. Para poder mantener a esos jugadores. Que al fin y al cabo. Igual juegan gratis. Pero igual también se gastan un montón de pasta. En transacciones. Vale. De hecho eso ocurre con muchos juegos. Así que esperemos que también piensen en esas cosas. Y los tengan en cuenta. Por ahora creo que es también de los mejores momentos. Para jugar gratis. Como New Light. Vale. Más allá del lanzamiento de New Light. Que es cuando teníamos todas las campañas y tal. Pero sí. La verdad que se siente mucho mejor que el año pasado en general. Hablando del contenido gratis. Y en cuanto a la incursión. Que ya hemos podido jugarla. Ha sido de las mejores en la historia. Aún quizás tenga que rejugarla unas cuantas veces. Para ponerla en un top. De hecho sí. Necesito rejugarla unas veces para ponerla en un top. Pero personalmente. Me lo he pasado como nunca. O sea. No diría que es la mejor para nada. Por ahora. Como os digo. Debería rejugarla. Vale. Y hay otras muy míticas. Vale. O sea. Estoy contando con las de Destiny 1 también. Pero la verdad que me lo he pasado muy bien. Los encuentros en sí son muy distintos. La experiencia de los encuentros también es muy divertida. No es tan tedioso. Y bueno. Creo que los que jugamos modo competición. Pues ya nos aburrimos de hacerlos en cierto modo. Pero al mismo tiempo. Se sentían muy bien. O sea. Es que no sé cómo explicar esa experiencia. Pero sí. Cada uno tiene su propia identidad. Vale. El encuentro del cuidador. Creo que es uno de los más interesantes. Y dinámicos que hemos visto hasta ahora. Es decir. Todo el mundo está en movimiento. No paran de ocurrir cosas en todas partes. Y todo pasa muy rápido también. Además de que esas últimas fases de daño que han hecho para ambos jefes. De hecho. En la que tenemos que guardar supers. Y pesar de ahí planear un poco más. Esos últimos segundos. Lo hacen todo más emocionante. También la parte de los saltos. La parte del puzzle de los saltos. Que incluye las reliquias. Me pareció una de las más dinámicas y divertidas también. Puede que le parezca complicada a la gente. Hasta que le pille la mecánica y eso. Pero en mi opinión es súper divertida. Porque cada uno tiene un papel. Todo ocurre muy rápido. Y se siente algo intenso. ¿Sabes? Y como épico. ¿Sabes? Algo que relacionarías con una incursión. Y luego el encuentro final más que épico. Es decir. Es la primera vez que nos enfrentamos a un enemigo. Que no habíamos visto para nada en el juego. Es decir. Que no relacionamos para nada con lo que hemos visto en los últimos 7 años. También creo que la batalla ha estado genial. Es decir. No es exageradamente complicada. Pero es un buen desafío. Muy original. ¿Vale? Y que creo que todo el mundo ha disfrutado. Al menos en mi opinión ha sido de las batallas más disfrutables. Las recompensas no están nada mal. Habrá que esperar que llegue el modo maestro. Con las recompensas adepto. Experto también. Lo único. De lo que me puedo quejar de la incursión. Es el exótico. Para empezar. El exótico en sí. No será tan útil. Fuera de las subclases de vacío. Es decir. Para empezar. Hay muchas armas de vacío que puedes utilizar. Para sacarle partido. A las subclases de vacío 3.0. ¿Vale? Que es lo que se está haciendo actualmente. ¿Vale? Y este arma se trata totalmente de eso. ¿Vale? De sacarle partido a las habilidades de vacío 3.0. Como os digo. Eso lo puede hacer en otras armas. Y hay muchos otros exóticos que pueden sustituir a ese arma. Para ya sea ocuparse del DPS. O en el crisol también. Pero en el crisol tampoco parece que esté pegando tanto. ¿Vale? Es un arma que está bien. ¿Vale? Se siente muy bien usarla. Por lo que me han contado. Aún no la he obtenido yo personalmente. ¿Vale? Pero no es algo que te vayas a llevar al contenido del fin del juego. Probablemente haya otros exóticos que te vayan mucho mejor que ese. ¿Vale? Así que no es algo por ejemplo como mitoclasta. Que haya pegado tan fuerte que todo el mundo le esté usando. Sino más bien quizás como Tarrabá. O Ojos del Mañana. ¿Sabes? Que son exóticos que tienen su lugar en ciertas actividades. Pero no en todos. Y bueno de hecho. Creo que es una gran comparación. Mi opinión es menos útil que Tarrabá y que Ojos del Mañana. Pero como os digo. Yo todavía no lo he probado. Por ahora esa es un poco la impresión de la mayoría de jugadores. Y al margen de eso. Lo que sí que me ha decepcionado es que sea Random Drop. O sea por una parte está bien. Porque todo el mundo quiere el exótico de la rida. Aunque sea para colecciones. Y hacerlo Random Drop da motivos. ¿Vale? Para completar la incursión hasta que lo consigas. Y eso está genial. ¿Vale? Deberían meter más recompensas de este tipo. Pero creo que hace falta una buena aventura exótica. Haya muy buenas aventuras exóticas. Como Brote Perfeccionado. Como Toque de Maldad. Que incluían la incursión. Y hacían de la incursión algo más especial. Aún. ¿Vale? Era como una aventura en sí. Como el puzzle de Divinity. El puzzle de Catalizador de Metoclasta también. Ese tipo de cosillas que extienden la experiencia en la incursión. De cualquier modo. Con la misión Preservación. ¿Vale? Que de hecho aprovecharon ciertas zonas de la incursión. Y quizás evolucione en el futuro. Quizás hagan otro tipo de misión dentro de la misión. Ya veremos. Pero se siente bien lo que han hecho con la pirámide en sí. Tanto en la incursión como en la misión. El caso es que esperaba algo más de eso. Ahora. Hay varios puzzles dentro de la incursión. He compartido algunos de ellos. No todos. Pronto veréis de hecho guía de uno de los más interesantes. Que os da un cofre más al final. Pero al margen de eso. Así cuenta con sus secretos. Y quizás oculte más. ¿Vale? Han pasado poco desde que la lanzaron. Así que igual descubrimos algo más. O deciden actualizar cosillas. ¿Vale? Han pasado como os digo dos semanas y poco desde que lanzaron la reina bruja. Así que aún nos tienen que sorprender con más cosas. Ahora. Atentos. Porque estos son spoilers de los grandes. ¿Vale? Hemos pasado por algunos spoilers. Bastantes spoilers. ¿Vale? Pero esto ya se trata de las grandes revelaciones. ¿Vale? Hemos pasado por las mecánicas. Características. Lo bueno que ha traído el DLC y eso. Pero esto ya se trata de pura historia. Puro lore. Y las grandes revelaciones. ¿Vale? Voy a dedicarme un momento de nada a hablar de ello. ¿Vale? Y pronto vendrán los buenos vídeos de lore. Pero dicho eso. Hablemos de ellas. Para empezar. Tenemos la de que Sabazún no robó la luz. De hecho. Se la dio el viajero. Y eso lo ha cambiado todo. Eso significa que. O nosotros no somos tan buenos. O Sabazún no era tan malo. O quizás. El viajero no es tan bueno como pensábamos. El caso es que. Lo que nos ha dejado claro. Es que no lo sabemos todo sobre el viajero. No lo sabemos todo sobre la luz. Y tampoco sobre Sabazún. Ahora. Otro de los temas más importantes. Es que al final de la campaña. Matamos a Sabazún. Pero. No a su espectro. Lo que significa que posiblemente. Regresa en el futuro. De hecho. Debería. Y mi opinión. Desde siempre. Desde hace más de un año. Como os he ido comentando. Es que. Deberíamos aliarnos a ella. Y de hecho. Ella debería liarse con nosotros. Ella. Es consciente de que nosotros los guardianes. Vamos más allá de uno de sus personajes. De videojuego. Y somos reales. O sea. Si. Hice un vídeo dedicado a ello. Y más. Y creo que Sabazún quiere escapar el juego. Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. De cualquier modo. Si. Tenemos varios motivos para trabajar juntos. Y creo que eventualmente lo haremos. Para enfrentarnos al testigo. Y hablando del testigo. Se nos reveló. Al final de la campaña. Justo después de terminar con Sabazún. Nadie se esperaba que fuera así. La primera vez que nos revelan. Una raza que se aleja. De todo lo que conocíamos. De Destiny. Desde estos 7 años. Y que. Lógicamente nos ha sorprendido a todos. No creo que nadie se esperara algo así. ¿Vale? Con esa especie. Es como una especie de dibujo. No sé cómo. Si. Sus facciones son bastante caricaturescas. Quizás. Podríamos utilizar para describirlo. Es realmente sorprendente. ¿Vale? El efecto ese que tiene del humo en la cabeza. Como veis. Ha coleccionado varios enemigos de distintas razas. Sí. Tiene mucho que explicar. Esto. De cualquier modo. Lo que ha hecho es darnos aún más preguntas. Que investigar. ¿Sabes? Más preguntas que esperan respuesta. Así que. Sí. La verdad que. En cuanto a lore e historia. No solo ha cumplido con una gran historia. O sea. Algo que realmente esperábamos de hace años. El momento en el que nos enfrentábamos a Sabazún. Nos ha revelado muchísimo sobre ella y sus orígenes. Y bueno. De hecho. Sospechábamos que lo habían traicionado. Los dioses gusanos. Pero no sabíamos todo lo que ocurrió. Es decir. Que el testigo. Le dijo a Sabazún. Que el viajero. En lugar de venir a salvarle. Se trataba de un evento apocalíptico. Y que iba a terminar con ellos. Y básicamente le incitó. A hacer el pacto con los dioses gusanos. O sea. Básicamente todo fue una trampa para Sabazún. Y sabíamos que era una trampa. Pero no en qué grado. Y fue bastante revelador. En fin. Mucho que esperar en cuanto al lore de Destiny. Y como os digo. Pronto cubriremos todos estos temas al detalle. Dicho eso. Por ahora. Conclusión. Le doy un 9.8 de 10. Vale. Y. De hecho no sé si meterle un más. Casi 10 de 10. 9.9 de 10. No me gusta dar 10 de 10. Porque sé que al fin y al cabo. Todo puede ser mejorado. Vale. Y hay ciertas cosas de esta expansión. Que sí que. Bueno. De esta expansión. Actualización. Temporal. Como queráis verlo. Que sí que se han notado en falta. Vale. Como mejor trato para el PvP. Y gambito. Vale. La cantidad de mapas. Modos de juego que traen. Ese tipo de cosas. Vale. Pero por lo demás. Ha sido todo realmente perfecto. Vale. Y en mi opinión. Ha sido la mejor expansión. En toda la historia de este. La mejor historia. La mejor campaña. Y el mejor todo. Salvo el PvP. Y gambito. Vale. Sí. Eso es lo que opino por ahora. Vale. Decidme vosotros. Qué opináis abajo en los comentarios. Y veremos cómo decide Bungie. Llevarlo durante las próximas semanas. Meses y años. Vale. Porque esto no ha terminado. Esto de hecho se podría decir que es el principio. Dicho eso. Bendiciones. No olvidéis decirme vuestra opinión abajo en los comentarios. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Pasad un buen día. Y un mejor cine. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. O en otro si vas a checarlo. 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 Que la queréis. O en otro si vas a checarlo.